En el ámbito de los Licksters, W.A. Beta Info, cuenta, Sid, que lleva dedicada 5 años a contarnos todas las novedades que salen para WhatsApp antes incluso que Facebook la saga oficial es una de las más respetadas, informando siempre de lo que encuentra en el código base de las nuevas betas. Y esta semana, el dueño de W.A. Beta Info ha hablado nada menos que con Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, la dueña de WhatsApp y Wilka Fkart, el jefe de WhatsApp, es muy probable que tengas una cuenta en una aplicación que compartes en varios dispositivos. Esto puede ser muy útil en lo que a productividad se refiere ya que dispones de tus documentos o mensajes en dos aparatos a los que puedes recurrir en cualquier momento. Pero no todas las apps funcionan de la misma forma y necesitan de ciertos requisitos estrictos para su correcto funcionamiento. Este es el caso de WhatsApp que, como bien sabrás, no puedes ejecutar en dos teléfonos con la misma cuenta. En caso de que lo hagas, la aplicación te preguntará sobre el terminal en el que quieres que se reciba toda la información con la que vas a mandar y recibir mensajes. Pero esto puede cambiar pronto con una de las próximas actualizaciones de la app que integrará la posibilidad de usar tu cuenta en varios dispositivos de forma simultánea. Todos los mensajes seguirán teniendo cifrado de extremo a extremo, dijo Zuckerberg, y todo sin comprometer la batería del móvil, ya que ha sido un gran reto técnico conseguir que todos tus mensajes y contenido se sincronicen correctamente en todos los dispositivos aunque te quedes sin batería en el teléfono. Pero lo hemos resuelto y estamos deseando sacarlo pronto. En las capturas de pantalla compartidas por Guaveta Info hace meses se vio un pequeño icono de autodestrucción de fotos cerca del chat. El icono está situado justo ahora mismo. Podemos hacer esto en WhatsApp. 1. Abre el chat de WhatsApp. 2. Toca el 3. Toca 4. Si se te indica, toca 5. Selecciona con esto. Activas los mensajes temporales. La app y... La app y... La app y... La app y... Gracias por ver el video.